México ha sido pionero, pionero en el diseño y en el desarrollo del derecho internacional. Eso es lo que fundamenta nuestra presentación. Y realmente las herramientas de México siempre son la razón, la ley y esa es la ruta de nuestros pasos, la guía, el derecho. Es por eso que hoy al amparo del ordenamiento jurídico internacional y sirviéndonos de la ley hemos decidido por instrucciones del señor presidente llevar a Ecuador a rendir cuentas por su flagrante transgresión a la inviolabilidad de nuestra embajada, como se ve ahí abajo con esa foto, así como por los ataques físicos perpetrados contra nuestros diplomáticos, contra su integridad física y moral, en realidad de dos, sobre todo dos funcionarios, Roberto Canseco y Eva Marta Balbuena. Y son violaciones claras a la Convención de Viena. Y por eso la violenta agresión es lo que nosotros estamos llevando ante la Corte Internacional.